El libro nace a partir de todo un proceso que viene de un poquito más de largo, bueno, por ahí como para arrancar, ¿no? Como la tinta somos, como bien decías vos, una cooperativa de trabajo que tenemos tres años ya, haciendo comunicación. Entonces a partir de ahí hicimos un proceso de una cátedra, una cátedra que llamamos Cátedra Libre, Ideas Menores, Pensar con los Pies en la Tierra, y que allí confluyeron diferentes experiencias y formación, y empecemos a realizar, bueno, a preguntarnos sobre cómo comunicamos lo que queremos comunicar, ¿no? Entonces decidimos que había que formarnos en feminismo, profundizar nuestra formación en feminismo, en extractivismo y en colonialismo. A partir de todo ese conjunto de cosas que... Pabá de temas, ¿no? Pequeña pabá de temas. Bueno, después de todo ese proceso decidimos sacar este material de educación popular y que busca sistematizar la experiencia de la cátedra y estos pensares en las luchas. ¿Cómo potenciamos el tejido de redes entre medios, no? Porque muchas veces sucede que terminamos produciendo un montón de contenidos, pero eso se visibiliza de manera muy local. Ahí fue cuando, bueno, creemos que esta apuesta a la cátedra y a la formación entre medios también viene a intentar potenciar esas redes y potenciar el conocernos del cara a cara, ¿no? El ver que estamos haciendo cosas similares, el poder también problematizar qué cosas son las que muchas veces en los medios se nos presentan como una dificultad y buscar, compartir experiencias de cómo afrontamos esas dificultades también. El periodismo que hacemos no es un periodismo neutro, es un periodismo cargado de nuestras subjetividades y de nuestra forma de mirar el mundo y que en ese sentido creemos que el pacto con las lectoras y con la gente que nos escucha y que nos ve tiene que ver con ser sinceras con eso. Escribimos desde un lugar que es este pensar en las luchas y en los territorios que habitamos. De ahí también la idea de pensar con los pies en la tierra, ¿no? No hacemos un periodismo que esté en los aires o que sea desde una oficina simplemente, sino que estamos, nada, parados en un lugar y con las comunidades en las marchas en todos esos lugares y que en esta, retomando de nuevo la pregunta, en el decir, cuando pensamos lo que vamos a decir, pensamos también en cómo lo vamos a decir con todos estos cuidados. Gracias. Gracias. Gracias.